Zona Deportiva te trae las 5 notas más importantes del día. En la número 5, Madre de Arnold Peralta pide a las autoridades expliquen el motivo de su muerte. Nos gustaría que el gobierno esclareciera por qué mucha gente de todas partes del mundo. Quiere saber qué fue lo que pasó, dijo Selena Sosa, madre del fallecido futbolista. Y en la número 4, futbolistas de la selección de El Salvador ofrecen disculpas por huelga del 5 de los 13 jugadores que declararon en huelga en octubre pasado, por discrepancia con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ofrecieron hoy disculpas públicas por sus acciones, informó a la institución deportiva. Y en la número 3, Chocolozano anota, pero el Tenerife pierde ante el Alarcón. El Catracho marcó a los 79 minutos su sexto tanto con la camisa del conjunto español en la derrota 2x1 que lo mete a la pelea por el no descenso. Y en la número 2, Zidane ha realizado su primer entrenamiento con el Real Madrid. El francés se impuso el reto de practicar un fútbol ofensivo y equilibrado. Zidane llega en un momento de mucha turbulencia en la institución blanca y se espera que logre muchos éxitos. Y en la número 1, los memes luego del pichaje de Zidane al Real Madrid. El que más ha causado gracia en las redes sociales es cuando el francés cabecea a Rafa Benítez en aquella falta que le propinó a Marco Materazzi en el Mundial de Alemania 2006. Para el heraldo.hn les informó Roberto Ramos.